Cientos de ataques aéreos israelíes golpearon el lunes la franja de Gaza. El grupo islamista Hamas reportó que desde el inicio del conflicto que estalló tras una ofensiva de sus comandos en suelo israelí, más de 5.000 personas han muerto en este territorio palestino que gobierna desde 2007. Israel prometió aniquilar a Hamas tras la letal incursión que dejó 1.400 muertos y que constituyó el peor ataque contra civiles desde la fundación del Estado Hebreo en 1948. Ya no hay futuro en Gaza, está destruida. Ahora es un logro cuando alguien llega vivo al día siguiente, se despierta y ve a su mujer e hijos. Nos quedamos sin trabajo, no tenemos nada que ver con la resistencia. Somos trabajadores, ¿por qué nos bombardean? Un tercer convoy de decenas de camiones con ayuda humanitaria entró el lunes desde Egipto a la Franja de Gaza, donde viven hacinados 2.400.000 palestinos, después de que Israel cortara los suministros de agua, comida, electricidad y combustible. El domingo el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acordaron que habría un flujo continuo de ayuda. El 15 de octubre, Israel pidió a los civiles del norte de la Franja de Gaza que se desplazaran hacia el sur para refugiarse de los bombardeos. Según la ONU, al menos 1.400.000 palestinos han sido desplazados y la situación humanitaria es catastrófica. Pero cualquier operación terrestre está condicionada por el secuestro de más de 200 personas tomadas como rehenes por los milicianos de Hamas y llevados el 7 de octubre a este enclave superpoblado plagado de trampas y túneles.